Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos bajo ese océano de la misericordia de nuestro Señor Jesús, ese Señor Jesús que ha resucitado para quedarse con nosotros. Por eso, Señor, te decimos que sigas, Señor, mirándonos con ojos de bondad, con ojos de misericordia, que seguimos de tu mano, Señor, porque sólo tú, Señor, eres ese Rey, ese amor, ese amor que nos das al extremo. Por eso, con mucha fe y con mucha devoción, queremos, Señor, en esta tarde, estando aquí, Señor, te vimos, Jesús, con una vestidura blanca. Tenías una mano alzada en actitud de bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De allí, por la abertura, dejaba salir dos grandes rayos de ese gran cuadro de la misericordia. Señor, uno encarnado y el otro blanco. Jesús, tú pintas una imagen según el modelo que ves y escribes, Señor, debajo, Jesús, yo confío en ti. Estas fueron las palabras que bajo esa conversación, esa meditación, tuvo nuestro Señor, Consor Faustina Kowalka. Por eso, Señor, tú quieres el Cristo del cuadro. Tú quieres ese Cristo vivo, en camino, ese Cristo resucitado que va hacia los hombres. Queremos, Señor Jesús, que tú seas esa imagen que representa ese Cristo resucitado con los signos de la crucifixión en las manos y en los pies. Y que de ese corazón traspasado, que no es visible allí en esa imagen del cuadro, salen esos rayos encarnando uno blanco, encarnado uno y blanco el otro. Jesús, tú has dado esa explicación de que ese rayo blanco representa el agua que justifica a las almas y ese rayo encarnado la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de lo íntimo de tu misericordia cuando en la cruz tu corazón agonizante fue abierto con la lanza. Esa es la representación de esos rayos, de esa imagen del cuadro de la divina misericordia. Por eso, con mucha fe, con mucho amor, con mucha devoción, sabiendo que el Señor nos mira con ojos misericordiosos y que cada día su amor nos inunda en ese océano de su misericordia. Iniciamos ya hoy llegando al cuarto día de la novena a Jesús de la misericordia. Por eso, con mucho amor, con mucha devoción, con la camándula en la mano y también junto a nuestra reina del cielo, iniciamos esta santa novena diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy, Señor, en este cuarto día, queremos, Señor Jesús, decirte, hoy tráeme a los paganos y a aquellos que todavía no me conocen. También en ellos pensé en mi amarga pasión, y su celo futuro consoló mi corazón. Sumérgelos en el océano de mi misericordia. Misericordiosísimo Jesús, luz del mundo entero, acoge en la morada de tu amadísimo corazón a los paganos que aún no te conocen. Que los rayos de tu gracia los iluminen para que también ellos, unidos a nosotros, glorifiquen los prodigios de tu misericordia. No los dejes salir de la morada de tu compasivo corazón. La luz de tu amor ilumine las tinieblas de las almas. Haz que ellas te conozcan y glorifiquen con nosotros tu misericordia. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas de los paganos y de cuantos aún no te conocen, pero que están encerrados en el piadosísimo corazón de Jesús. Atráelos a la luz del Evangelio. Estas almas no saben qué inmensa dicha es amarte. Haz que también ellos glorifiquen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Falleciste, Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Y ofrecemos esta santa novena por la salud de todos los enfermos. Colocamos la salud mundial. Señor, queremos pedirte por la salud del Papa, de nuestro Obispo Mario Moronta, de su auxiliar, el Obispo Juan Ayala, también la de todos los sacerdotes. Hoy queremos colocarte esa alma de nuestro querido sacerdote, el Padre Miguel Villamizar, a quien tú hoy, Señor, has mirado con ojos misericordiosos y le has dado un año más de vida. Señor, sigue dándole esa sabiduría, esa perseverancia y ese amor que sólo tú les sabes dar a tus pastores para que perseveren en ese don del sacerdocio y pueda obtener su santidad. También a todos los religiosos, dales la salud a todas las religiosas y seminaristas que hayan muchas vocaciones sacerdotales. Te encomendamos a todas las almas benditas, a las más olvidadas, a las que están agonizando y partiendo en este momento a tu encuentro. Te pedimos por la paz de Venezuela y del mundo entero. Te colocamos, Señor, la defensa de nuestras familias, de la familia del mundo entero. Te pedimos por la vida, Señor, no al aborto y a la eutanasia. Te colocamos, Señor, a todas esas madres sufrientes, a todas esas personas que han perdido a sus familiares, a todas esas personas que en estos momentos se encuentran angustiadas, deprimidas. Consuela, Señor, con tu misericordia, como solo tú sabes, a todas esas personas y a todos nosotros que vamos contigo de tu mano para ganarnos, Señor, tu bondad y tu misericordia. A toda esa audiencia que siempre nos sigue y está siempre acompañándonos y que hoy allí en el silencio está junto a nosotros compartiendo este cuarto día de la novena. Y te pedimos por Radio Natividad y por esas personas que la crearon para que el Señor los inunde en el océano de su misericordia, para que los ilumine en sus proyectos, ilumine a todos los integrantes de su familia. Te colocamos también a todos los trabajadores de esta emisora, a todos los servidores. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Y nos colocamos bajo la protección de nuestra mamita María, la madre de la misericordia, para que nos humilde con amor, con bondad, para que interceda ante todas estas súplicas que hemos colocado en este cuarto día de la novena y en el peregrinar de estos nueve días. Por eso, con mucho amor y devoción le decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Divina Misericordia Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confiamos, misericordia divina, insondable amor del santificador, en ti confiamos, misericordia divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad, en ti confiamos, misericordia divina, expresión del máximo poder de Dios, en ti confiamos, misericordia divina, en la creación de los espíritus celestiales, en ti confiamos, misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confiamos, misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confiamos, misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confiamos, misericordia divina, que nos proteges de los castigos merecidos, en ti confiamos, misericordia divina, que nos rescatas de la miseria del pecado, en ti confiamos, misericordia divina, que nos justificas en la palabra encarnada, en ti confiamos, misericordia divina, que emana de las llagas de Cristo, en ti confiamos, misericordia divina, que brota del santísimo corazón de Jesús, en ti confiamos, misericordia divina, que nos da a la santísima Virgen María, como madre de la misericordia, en ti confiamos, misericordia divina, en la revelación de los misterios de Dios, en ti confiamos, misericordia divina, en la institución de la iglesia universal, en ti confiamos, misericordia divina, en la institución de los santos sacramentos, en ti confiamos, misericordia divina, ante todo, en el sacramento del bautismo y la penitencia, en ti confiamos, misericordia divina, en el sacramento del altar y en el sacerdocio, en ti confiamos, misericordia divina, en llamarnos a la santa fe, en ti confiamos, misericordia divina, en la santificación de los justos, en ti confiamos, misericordia divina, en la conversión de los pecadores, en ti confiamos, misericordia divina, en el perfeccionismo de los piadosos, en ti confiamos, misericordia divina, fuente para los enfermos y los que sufren, en ti confiamos, misericordia divina, consuelo para los corazones angustiados, en ti confiamos, misericordia divina, esperanza de las almas desesperadas, en ti confiamos, misericordia divina, que acompaña a todos siempre y en todas partes, en ti confiamos, misericordia divina, que nos adelanta con gracias, en ti confiamos, misericordia divina, paz de los agonizantes, en ti confiamos, misericordia divina, gozo celestial de las almas salvadas, en ti confiamos, misericordia divina, frescor y alivio para las almas del purgatorio, en ti confiamos, misericordia divina, corona de todos los santos, en ti confiamos, misericordia perdónanos Señor, perdónanos Señor, cordero de Dios, que te ofreces misericordiosísimamente por nosotros en cada misa, escúchanos Señor, cordero de Dios, que por la insondable misericordia quita nuestros pecados, ten piedad de nosotros, Dios eterno, Dios eterno, cuya misericordia es infinita, y en quien los tesoros de compasión son inagotable, míranos bondadosamente, y aumentanos tu misericordia, a fin de que en los momentos más difíciles, no desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma, amén, amén, oh misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita, y los tesoros de tus gracias inagotables, yo confío enteramente en tu misericordia, que supera todas tus obras, yo me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia, y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz, yo deseo propagar tus misericordias por medio de obras espirituales y corporales de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos, ayudándolos, pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo temo todo de mi debilidad, y espero todo de tu gran misericordia, que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia, y ponga toda su esperanza en ella, y la alabe por toda la eternidad, amén, amén, y amén. Jesús, yo confío en ti, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, míranos a todos nosotros, que vamos de tu mano, míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, ave María purísima, sin pecado original concebida, muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí en sintonía, por acompañarnos desde el silencio, estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendecida noche para todos. Gracias.